Y hasta ahora recibimos a Gerardo Ortega. Gerardo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Eva? Buenos días. Buena fotografía de los índices europeos en esta apertura. Bueno, pues algo parecido. No puede cambiar nada respecto a lo que comentamos la semana pasada porque no ha habido grandes cambios. Digo no ha habido grandes cambios porque la semana pasada lo que el mercado nos dejó fue cierto rebote, que es lo que vemos en pantalla. Después de las intensas ventas que vimos durante la semana previa. La semana previa no habíamos tenido ventas como consecuencia de esas elecciones europeas que habían desembocado en las legislativas en Francia y que había traído cierto nerviosismo al mercado. Inquietante sí, dentro de lo que es, porque no estamos acostumbrados a ver lo que es caídas. Este es el DAX, este es el Eurostox 50. El CAC 40 de París cayó más, tal y como se puede ver en pantalla. Después de haber un gap semanal, pero al margen de eso, destacar Eva, que de momento no hay mucho más. Al margen de que podamos constatar que a lo mejor estamos ante una cresta decreciente dentro de esta fase de reacción que estamos viviendo. ¿Qué sería el peligro para mí? ¿Dónde se cambiarían las cosas? Bueno, si viéramos al DAX alemán perder esa zona los 17.600 puntos, es decir, los mínimos para entendernos de abril de este año. En general, yo te diría mínimos de abril-mayo. Me quedaría más con los de abril porque tenemos esta pequeña divergencia. ¿Por qué comento esto? Bueno, cerramos mes este próximo viernes y es importante tener en cuenta esas velas mensuales que nos da más amplitud a la hora de analizar el mercado. No tendría ningún sentido alcista caer por debajo de esta zona y mucho menos cerrar el mes. ¿Por qué? Porque en ese sentido todos los índices europeos, y ahí sí sería peligroso, se nos habrían alineado a la baja. Si se nos alinean a la baja, sabemos que estamos, entonces sí, dentro de una fase correctiva. Y como decimos siempre, una fase correctiva es verdad que en principio es dentro de una tendencia alcista, pero nos haría complicado saber dónde puede esto acabar. Así que de momento, mis sensaciones son, pues lo he comentado la semana pasada, tranquilidad. Yo me da la impresión de que vamos a aguantar, porque también lo hemos comentado en muchas ocasiones, darle la vuelta a un mercado es muy, muy, muy complicado. O sea, es decir, el mercado pocas veces varía dentro de la vida que tiene, dentro del desarrollo que tiene. Y los cambios que suelen haber, bueno, pues se producen, te diría que de Pascua a Ramos, pero cuando se producen los vemos y son importantes. De momento, pues una fase de ajuste, tal y como estamos viendo aquí, sin mayor complicación. Entender en estos momentos lo que está pasando en Wall Street, porque Nvidia lleva tres días cayendo, lastrando al Nasdaq y quienes estaban sumando los récords se lo están pensando ahora y es el Dow, que estaba rezagado, quien parece coger algo de atracción. ¿Cuál es el análisis técnico? Claro, lo que pasa es que si analizamos, fíjate, hay varias cuestiones que has tocado. Primero, uno respecto a Nvidia. Mira, este es el gráfico semanal de Nvidia. Eso que se ve ahí arriba del todo, que está como perdido, su cotización actual después del split. Claro, es verdad que llevamos un par de semanas cayendo, lo que hemos visto esta semana. Además, esto es un gráfico semanal, un hueco semanal, sigue empujando a la baja. Pero es que estamos hablando de que el título, desde que hiciera suelo tras la crisis subprime, ha subido un 97.000%. No estoy exagerando, no estoy diciendo que haya subido 97.000%. ¿Es inquietante lo que está pasando? Sí, fíjate, de hecho, en el sentido que, bueno, pues porque hemos visto ajustes y correcciones en lo que ha sido Nvidia dentro de su proceso alcista. La última gran corrección que vimos, pues es verdad que fue durante el año 2022, que era ese momento en el que, bueno, hubo gran parte de la comunidad inversora, pues estaba inquieta porque teníamos dudas acerca de si venía una gran corrección, un mercado bajista, bueno, estas cosas que se vivieron en el pasado, ¿no? Aquí lo tenemos, fueron varios meses de caída. Ahora lo que tenemos de momento es una pequeña mecha por la parte de arriba y lo que tenemos, ojo, desde octubre de 2022 no hay, lo dijimos la semana pasada, un solo mes que haya cerrado por debajo de los mínimos del mes previo. Con lo cual, de momento lo que tenemos es, yo te diría, absolutamente nada. Eso respecto a lo que sería Nvidia, respecto a lo que es la bolsa estadounidense, pues es verdad que estamos viendo, pues este es el SOX, los semiconductores, llevamos también tres jornadas de caída. Es, bueno, inquietante, pero es que digo inquietante porque, bueno, porque insisto que estamos acostumbrados a verlo subir. El único, pero, que yo veo, es lo que estamos viendo respecto al DAO. Fíjate que se van alternando, ¿no? Antes ha habido semanas donde hemos comentado que parecía que era el Nasdaq Composay, y vuelvo, perdón, un momentito aquí al Nasdaq Composay y al SOX, el que no superaba los altos de enero 2022, no lo había hecho. Fíjate como un amago, una caída importante. Este es un gráfico semanal. El SOX, los semiconductores, se habían ido un 30%. El momento de intento de giro a la baja era antes, no ahora. Por eso digo que me cuesta mucho pensar que la renta variable estadounidense, o que estemos ante algo serio a la baja, yo no lo creo. No tenemos elementos para pensarlo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues el DAO, que es ese gran olvidado, y digo gran olvidado porque el DAO nunca, no sé por qué los inversores no lo miran. No estamos siempre con el S&P 500, pues como tiene 500 valores, pues un índice más amplio. Pero claro, si tiene 500 valores, luego nos quejamos de que si son las big tech, las que están tirando los siete magníficos. Bueno, la cuestión es que es verdad que el DAO no termina de marcar nuevos altos, se nos ha quedado atrás. Y esto explicaría lo que es, en principio, pues parte del ajuste que estamos viviendo. La semana pasada habíamos hecho un comentario, que era, bueno, pues ver que el DAO superara esa cresta previa. Es verdad que lo tuvimos durante la jornada de ayer, en los momentos de debilidad que estamos viendo, pues al resto de índices, el DAO está mostrando cierta fordeta. Yo te diría, Eva, que en principio el mercado está relativamente tranquilo. Y es normal que ante momentos donde, claro, vemos corregir, es como también estaba leyendo, ¿no? Los insiders, la mayor venta en NVIDIA. Vamos a ver si lo maravilloso de haber sido capaz de comprar NVIDIA es haber mantenido hasta ahora. O sea, a mí no me preocupa que hayan vendido mucho. A mí me preocuparía que no hayan vendido todavía, que estemos viendo, por ejemplo, la vuelta que hemos visto en NVIDIA. Por eso te digo que tendemos muchas veces a exagerar. Hay muchas cosas sobre la mesa. Hemos pasado el VC, el FONC. Tenemos mucha cuestión a nivel geopolítico muy complicado. Vamos a volver de nuevo con resultados empresariales. Bueno, de momento el mercado, yo te digo, que con todo sobre la mesa está razonablemente cómodo, al margen de que sí, en cualquier momento puede venir un ajuste. Y ando más allá de los índices, Gerardo, quería preguntarte por el oro, sobre todo después de que Bank of America haya dicho que lo ven 3.000 en 12-18 meses. No sé, ahora mismo, los gráficos, esa tendencia, ¿cómo ves al metalprecio? Sí, bueno, es normal, vamos a ver, 3.000, luego esos 3.000 se matizarán, ¿no? Imagino, este es el gráfico del oro. Yo lo veo más arriba. Yo no me atrevo a decir hasta 3.000. Lo que sí sé es que está en su vida libre, este es el gráfico mensual. Y es más, añado, mientras esté por encima de los 2.200 dólares, lo veo más arriba, porque, reitero, está en su vida libre. Los 3.000, pues es algo posible. Lo está haciendo bien, es otro de los activos que viene dentro de ese proceso de su vida libre. No lo olvidemos, como la renta variable estadounidense, como la renta variable europea en versión total return, subiendo, por cierto, desde octubre, noviembre de 2022, que es desde donde sube también la renta variable. Es decir, son muchos los activos que están subiendo. Estas se encuentran en ese proceso de subida libre y desde el mismo momento en el tiempo. El oro es razonable que siga subiendo. La plata, que yo creo que podría ser ese otro metal precioso que, ojo, rompía. Este es un gráfico mensual, ya que hemos dicho que estamos pendientes de los cierres mensuales, que es importante. Reitero una vez más los cierres para las bolsas, sobre todo en Europa, los mínimos de abril, que no se han perdido en convergencia porque podría tener problemas. Pero, volviendo a la plata, gran vela que rompe zonas de resistencia. No hay más. Es decir, esto no es... Es decir, si yo echo un vistazo al oro y lo que digo es, oye, el oro rompe una zona de resistencia, pues lo razonable es que suba. En el caso de la plata, pues la reflexión tendría que ser tres cuartas partes de la misma. ¿Cuál es la diferencia? La distancia, fíjate la distancia que hay hasta esos 50 dólares, que son los altos que marcó en, ojo, mayo 2011. No estoy diciendo que vayamos a subir hasta aquí. Digo que, como intente alinearse con el oro, bueno, pues puede tener un recorrido francamente importante. Claro, si la plata hace esto, pues a lo mejor Banco de América tiene sentido con esos 3.000, ¿no? Pero fíjate que al final siempre conduce, o sea, todos los caminos conducen a Roma. En procesos alcistas lo razonable es apostar al alza, ¿no? Antes de terminar, no sé si podría preguntarte por lo que está pasando en las criptodivisas, por mirar el bitcóin. Sí, bueno, esto es uno de los elementos que más me tienen a mí inquieto. A ver si lo encuentro porque lo tenía por aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque, fíjate, estos son los bancos estadounidenses. Bueno, comentarte una cosa porque es que... Ah, mira, aquí lo tengo, discúlpame. Es otro elemento a tener en cuenta. Me explico. Mira, arriba tenemos los... Estos son los futuros de Ethereum, el CME. Estos son los de Bitcoin. Ambos, dentro de ese proceso de subida libre, para mí son también determinantes para plantearnos, estos son gráficos diarios, que efectivamente no haya problema en las bolsas porque son activos de riesgo, ¿de acuerdo? Y han tenido también el mismo comportamiento subiendo con la misma fuerza, entre otras cosas, que el Nasdaq. ¿Es inquietante esta caída que estamos viendo? Sí, a mí me está, entre comillas, sorprendiendo. ¿Por qué? Pues porque mi impresión es que Bitcoin y Ethereum ya han hecho ese suelo intermedio dentro del proceso alcista, ¿de acuerdo? Yo te diría, no mejor, de verdad, que no caiga Bitcoin por debajo de esos 2.800... Perdón, Ethereum 2.800 dólares, en el caso de Bitcoin 56.900. ¿Por qué? Porque estaríamos ante figuras de doble techo. En este caso, no tiene mayor sentido alcista caer por debajo de dicha zona. Y fíjate cómo este gráfico, no lo he puesto, pero yo les pido a los inversores que hagan ese ejercicio, que cojan el gráfico del DAX en velas mensuales. Mira, lo voy a hacer yo, si me permites. Te digo un poco, este es el gráfico de Ethereum. Mira estas velas, mira esos mínimos de abril, de mayo. Si yo me vengo aquí y hago este ejercicio, voy a limpiarlo en el caso de... Claro, todo sea que lo encuentre. Un segundito, aquí. El DAX y... Mira, limpio todo esto y lo hacemos y no tardamos nada. Si yo pongo el gráfico mensual, verás que es exactamente lo mismo. Es decir, ¿a dónde quiero decir con esto? Yo veo esto, el DAX, el Eurostox, Ethereum, Bitcoin. Es exactamente lo mismo. Mejor no perder esas referencias en convergencia. Fíjate de qué forma el mercado está alineado. Muchas veces, a lo mejor hay que buscar tantas explicaciones. La retórica... Esto es sumado por cuestiones fundamentales y macro. Las bolsas, las divisas, evidentemente. Pero el efecto son los precios. Fíjate cómo este proceso alcista, ¿de acuerdo? Es idéntico al que tienen las bolsas. Y también, Eva, venimos desde octubre de 2022. O todo a la alza o todo a la baja. No hay más. Gerardo Teca, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Fuerte abrazo. Cuídate, Eva. Chao. Y en este punto tenemos que hacernos eco de noticias de última hora que han llegado a nuestra...